Como decía, estaba un poco cansado de todo esto porque fue muy desgastante todo este tiempo, ninguna duda. Después, bueno, cuando él me empezó a comentar cómo eran los proyectos, la gente que venía, bueno, a Iván, yo lo conocía, a Alicia, bueno, fue un gran colaborador con nosotros en esta etapa de la parte deportiva. Bueno, Martín empezó a integrar la lista con nosotros cuando formamos, yo conocí el trabajo que venía haciendo en Inferiores, bueno, por otras circunstancias, viste, que no viene en el caso, decimos, bueno, se nos fue, pero realmente coincido que sí, yo siempre, si ustedes tienen memoria, muchos de acá han estado, yo siempre dije que Cluna no nacía en la Avenida España, sino que Cluna hacía allá en el previo Pablo Aymar, así que, bueno, el balance en sí realmente, sabemos que todos cometemos errores, había tenido aciertos y virtudes, viste, bueno, un poco pienso que lo mío fue, más que todo, tratar de sacar al equipo donde estaba, viste, decimos, aposté muchísimo, muchísimo, fue a tratar de llevarlo a una categoría mayor porque pensaba que el estudiante se lo merecía, así que, bueno, es como decimos, hay que ir trabajando, quizás yo soy muy ansioso y muy apurado, viste, y realmente quise lograr todo en dos años y medio que estoy en el club y a veces no es así, así que, bueno, realmente esperemos que esta nueva comisión, de los cuales a varios los conozco, por eso también estoy escribiendo nuevamente, acepté estar acá y nos pondremos del hongo, es decir, porque el club no es uno, no se hace uno solo, he visto que tampoco se hace con dinero solamente, porque no es cuestión de tener dinero y en el sentido de decir, y uno solo no lo hace, si no se hace en grupo, por eso me parece bueno lo que decía Iván, un poco también llamar a los ex-presidentes, gente que está llegada, viste, sea en lo futbolístico, en lo de tenis, en todas las otras disciplinas, bueno, el hockey fue como decimos, una disciplina que eso entró cuando nosotros estábamos y bueno, estamos ahí con la posibilidad de que nos puedan ampliar, que de nuevo la posibilidad de que nos puedan dar una cancha de hockey, bueno, ahí sería sumar muchísimo más chica, viste, para la participación del hockey, así que bueno, realmente es un nuevo desafío y aparte es como una deuda que tengo hacia el club y algunas cosas que han quedado pendientes como para poder solucionar así.